¡Like a Hellcat! Taller virtual. Laura, gracias. Muchísimas gracias a todas. Les ofrezco mil disculpas por el retraso en nuestra transmisión, pero cuestión de logística, nos estaba impidiendo un poquito la conexión. Bueno, Jason, buenas tardes. Vamos a darle la continuidad a nuestro taller de tejidos en el cual estamos haciendo el pillamero en forma de dinosaurio. El día de hoy vamos a... Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por conectarte conmigo. Jennifer, buenas tardes. Me alegra mucho verlos a todos, anhelando y esperando mi clase. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Mi María, ¿bien? ¿Tú cómo estás? Espero que bien. Todos en casa, todos bien. Gracias. Dianita, muy buenas tardes. Gracias por conectarte conmigo. Un abrazo. Por cuestión de logística, estábamos un poquito retrasados en la transmisión de hoy, pero aquí estamos. El día de hoy vamos a comenzar a hacer los bracitos de nuestro dinosaurio. Me dicen, por fa... Listo, videnita. Entonces vamos a comenzar con anillo mágico. Vamos a hacer los bracitos. Acuérdense, esto lo vamos a hacer dos veces. Entonces aquí lo vamos a comenzar a hacer con nuestro anillo mágico, haciendo nuestra X, recuerden. Hacemos la X. Metemos nuestra aguja, enlazamos y comenzamos a montar los puntos. Entonces, no se nos olvide, desentorchar esta colita, para que al cerrar nuestro anillo mágico, cierre completamente. Esperancita, muy buenas tardes. Gracias por enlazarse conmigo siempre y esperar la clasecita conmigo. Entonces, este anillo mágico va lo mismo que en todos los otros, las otras piezas que es anillo mágico con seis puntos bajos. Hacemos un aumento en cada punto, o sea, terminamos con doce puntos. 1, 2, el segundo punto lo mismo, 1, 2, el tercero igual, 1, 2, van seis puntos, el cuarto igual, 1, 2, el quinto igual, con aumento, 1, 2, van diez puntos, y el último punto, que lo hacemos, aquí estoy bregando un poquito, pero está como ajustadito, esperen un momento. Que está ajustado el punto, con seis puntos, segunda con un aumento en cada uno, o sea, doce puntos. La tercera, subimos con cadeneta y vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto. Señora Lucy, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro taller virtual. Espero que entienda nuestras puntadas. Bienvenidísima. Y a Fran también, a todos los que se están conectando. Marisita también, gracias. Bienvenidos. Un punto, un aumento en nuestra tercera hilera. Uno. Y dos. En esta hilera debemos terminar con dieciocho puntos. Un punto. Un aumento. Uno. Y dos. Un punto. Esta serie la vamos a repetir en toda la hilera. Y terminaremos con veinticuatro puntos. Entonces, un punto. Dos puntos. Y un aumento. La cuarta hilera es dos puntos, un aumento. No se les olvide. Un aumento. Uno. Dos. Y el aumento. Y el aumento. Un punto. Dos puntos. Y el aumento. Un aumento. Dos puntos. Dos puntos. Uno. vamos a comenzar la quinta hilera subiendo con una cadeneta entonces vamos a ver, aquí en esta hilera tienen que tener mucho mucho cuidado porque esto lo tienen que hacer tanto en las manitos como en las paticas la hilera número 5 vamos a tomar solamente, a mi me gusta llamarle el bucle, esos son bucles cada punto si ven bien es como un circulito completo en cada punto cada parte de esta es un bucle, el interior y el exterior, en este momento vamos a tomar el bucle interior y vamos a hacer 7 puntos bajos pero tomando solamente el hilito exterior, miren 1, porque vamos a hacer las uñitas de las manitos 1, 2, 3, 4, haciendo todo punto bajo 5, 6 y 7 miren, si me están entendiendo, entonces aquí vamos a hacer nuestra primera uñita que se toma el punto, solamente como veníamos haciendo con el bucle exterior vamos a hacer un punto bajo y 3 cadenetas en ese mismo punto, 1, 2 y 3, miren y en este mismo punto hacemos nuevamente otro punto bajo si me entendieron hacemos esto en este primer punto, en el de enseguida hacemos un punto bajo, o sea entre uñita y uñita separamos con un punto bajo nuevamente hacemos este mismo trabajo en el punto siguiente que es punto bajo, 3 cadenetas 1, 2, 3 y en el mismo punto otro punto bajo separamos la uñita con otro punto bajo en el punto siguiente y la otra uñita igual, tomando el bucle exterior y haciendo nuestro punto bajo, 3 cadenetas 1, 2, 3 y terminar con nuestra hilera número 5 entonces seguimos tomando solamente el bucle exterior 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerramos la hilera con punto deslizado entonces voy a repetir esta hilera que es la más como un poquitico, no es complicada pero es de más cuidado, mírenla como queda le voy a retirar un momentico la aguja los 6 a la hilera número 10 vamos a hacer un punto en cada punto o sea 24 puntos en total en esta hilera si vamos y de aquí en adelante vamos a tomar el punto completo lo único que tienen que tener mucho cuidado es cuando hagamos aquí llegando a cada uñita me van a poner bien cuidado para que lo puedan hacer en casa entonces comenzamos tomando el punto completo 1, 2, es un punto en cada punto 3 4 5 6 7 eran los 7 puntos que apenas habíamos comenzado a hacer aquí me van a poner bien cuidado porque aquí vamos a tomar metemos la aguja en medio de las cadenetas que habíamos hecho en cada uñita y vamos a tomar el punto por debajo voy a volver a retomar metemos la aguja en medio de las 3 cadenetas que habíamos hecho tomamos ese puntico que miren como va quedando el puntico que habíamos dejado el bucle que quedó solito lo tomamos y ahí es donde hacemos el punto bajo aquí en medio de uñita y de uñita se acuerdan que habíamos hecho un punto tomamos ese punto tomamos este punto nuevamente nos metemos por las cadenetas enlazamos el bucle que nos había quedado sueltico y hacemos el punto aquí en medio de las 2 uñitas tomamos el punto que habíamos hecho y lo tejemos nos metemos nuevamente por las 3 cadenetas tomamos el bucle que nos quedó suelto y hacemos el punto aquí en esta parte tomamos el punto que habíamos hecho de separación de uña y uña y hacemos el punto nuevamente por el medio de las cadenetas tomamos el bucle que quedó sueltico hacemos el punto los 7 puntos finales que habíamos tejido para cerrar la hilera número 5 5 o 6 estamos en las 6 para cuando habíamos unido la número 5 tejemos y quedan los últimos 2 punticos y cerramos con punto deslizado y ajustamos no olviden ajustar subimos con cadeneta miren como quedan Luisita Gómez muy buenas tardes gracias por enlazarse conmigo bienvenidas miren como quedan las uñitas de nuestro dinosaurio el bracito de nuestro dinosaurio queda dicho 24 puntos ¿listo? entonces uno dos tres cuatro si están viendo bien cinco seis gracias Dianita siete ocho nueve diez once once doce la hilera número once vamos a hacer dos puntos bajos una disminución esa es la serie que vamos a hacer en toda la hilera entonces uno dos y la disminución recuerden que es tomando solamente el bucle interior cerrándolo convirtiéndolo en uno y haciendo el punto entonces la serie completa en toda esta hilera es dos puntos una disminución uno dos y una disminución al finalizar esta hilera debemos tener debemos tener 18 puntos subimos con cadeta la hilera número doce sin aumentos hacemos los mismos 18 puntos un punto en cada punto uno dos milenita no se te va a hacer un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución esta serie la vamos a hacer en toda la hilera para un total de doce puntos al final un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución para un total de doce puntos al final de la hilera un punto bajo un punto bajo hola mi Sofi ¿cómo está mi Sofi bella? qué bendición poder contar con su merced aquí en esta clase virtual nuestra disminución esperancita siempre ha sido muy pinchada eso sí es verdad un punto una disminución en la hilera número trece nos queda el último punto y nuestra última disminución Lina Rodríguez Lina muy buenas tardes cerramos con punto deslizado no mire Luz Gómez se envió el tinto ay Luzita Gómez muy bien Luzita nos ganó a todos si vieron Luzita mandó ya el tinto de ella es a Sofi y Sofi bella muy bien las provocaré la primera clase que tengamos nos va a provocar con té o nos va a llevar el té esperancita porque allá nosotros podemos llevar todo en un termo acuérdense la fila número doce es sin aumentos o sea un punto en cada punto terminamos con dieciocho en la tercera que es esta que estoy haciendo en la trece que es esta que estoy haciendo es un punto una disminución en toda la hilera terminamos con doce puntos de la hilera catorce a la veinte recuerden de la catorce a la veinte vamos a hacer un punto en cada punto de estos doce puntos siempre tenemos que terminar con doce puntos entonces voy a de la catorce a la veinte cerramos con nuestra cadeneta y les voy a mostrar miren el tejido esto es un bracito listo aquí en este momento vamos a rellenar con un poquitico de rellenar la parte de la manita esta de acá es la que vamos a rellenar ni en las paticas ni en los bracitos esta parte la vamos a rellenar esta queda sueltica no necesita relleno listo si estuviéramos haciendo el muñeco embuto el muñeco grande como tal si necesitaría relleno todo pero como estamos haciendo es un pillamero no necesita relleno sino solamente la parte de la manito y en las paticas en la parte del pie listo entonces nos ayudamos con una tijera lo ayudamos con una tijera lo distribuimos bien adentro bien que quede bien es distribuido en toda la la manita entonces metemos el relleno ayudándonos con alguna herramienta un lápiz un esfero una tijera la misma aguja con lo que tengamos miren quedó aquí cortamos y hacemos la otra listo miren las uñitas hacen otra igualita miren como queda con las manitas con las dos manitas mañana me muestran me dicen si se ves dificulto o algo o más bien fue facilito sin embargo voy a dictarles nuevamente el patrón de de este bracito porque para que lo tengan muy claro para el día de mañana listo entonces anoten allá las personas que están haciendo sus sus patrones en la casa entonces manitas o bracitos por dos escriben ahí primera hilera anillo mágico con seis puntos segunda hilera un aumento en cada punto al finalizar debemos tener doce puntos tercera hilera un punto un aumento por toda la hilera al finalizar debemos tener dieciocho puntos si cuarta hilera como van dos puntos un aumento y al finalizar debemos tener veinticuatro puntos en la cuarta hilera en la quinta que es donde yo les decía que deben tomar solamente el bucle exterior vamos a hacer siete puntos bajos en el punto número ocho hacemos un punto bajo en este mismo punto hacemos tres cadenetas y en este mismo punto otro punto bajo ahí estamos formando las uñitas separamos entre uñita y uñita con un punto bajo listo en el noveno punto debemos hacer nuevamente la uñita que es un punto bajo en este mismo tres cadenetas y un punto bajo separamos esta uñita en el punto número diez con un punto bajo en el punto número once un punto bajo tres cadenetas un punto bajo separamos con un punto bajo en el doce hacemos otra otra uñita de punto bajo tres cadenetas un punto bajo separación nuevamente este punto debemos hacer de punto bajo tres cadenetas y un punto bajo y hacemos los últimos siete puntos al finalizar la hilera debemos tener veinticuatro puntos de la hilera número seis ahí ya tomando todo el punto completo ya no solamente el bucle exterior sino todos los dos bucles de la seis a la diez hacemos un punto en cada punto cada hilera debe finalizar con veinticuatro puntos en la hilera número once hacemos dos puntos bajos una disminución terminamos con dieciocho puntos en la hilera número doce no hacemos disminuciones hacemos un punto en cada punto terminamos con dieciocho puntos en la hilera número trece hacemos un punto bajo una disminución y al final debemos terminar con doce puntos de la hilera catorce a la veinte no hacemos disminuciones cada hilera vamos a terminarla con doce cortamos el hilo y rellenamos únicamente la parte de la manita listo entonces hasta ahí quedó claro espero que me digan si me entendieron si no me entendieron si tomaron bien ese punto ya lo tienen ahí listo si hicieron todo el patrón listo entonces espero que me digan si les quedó claro si lo hicieron bueno entonces ahora vamos a hacer las escamitas de la parte de atrás les voy a hacer una escamita y el patrón es el mismo lo único que deben cambiar es la cantidad de vueltas que tienen que dar porque hay unas escamitas que van más grandes que las otras esto es lo que le vamos a colocar alrededor del cuerpito y alrededor de la cabecita de nuestro dinosaurio listo esperanzita su merced ya va a comenzar a hacer las escamitas o esperanzita que va a hacer y mi luque que va a hacer comenzamos estas escamitas las vamos a hacer con un anillo mágico con cuatro puntos es diferente a lo que veníamos haciendo anillo mágico y hacemos cuatro puntos las escamitas esperanzita lo que se le colocan la parte de atrás desde la cabeza hasta la punta de la cola de nuestro dinosaurio son como las espinitas que su merced si había visto en jurassicat que eso viene todos los dinosaurios vienen con unas como con unas espuelones en la parte de atrás es lo que vamos a hacer en este momento esto lo hacemos de colores entonces estamos haciendo anillo mágico con cuatro puntos uno dos mi Mauro Bello buenas tardes como estás mi Mauro como te ha ido gracias por enlazarte a mi taller no se les olvida a todos llenar el formulario de asistencia que es el formulario que mandamos siempre el link para que por favor lo llenen cuatro puntos uno dos vamos con uno dos tres y cuatro esperanzita cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado y lo ajustamos subimos con cadeneta y hacemos un punto un aumento para un total de seis puntos en esta hilera un punto un aumento esperanzita bella su merced nunca ha visto los dinosaurios con toda esa cantidad de escamas que tiene en la espalda un día se lo ayudaron a la clase para que lo vea me puede decir esperanzita que el hombre su merced le encuentran a las escamitas de los dinosaurios y salud con nuestro tinto rico cual esperanzita estamos en todos estamos en intriga estamos esperando todos la loquita si sabe mire ella quiere solamente ovejitas pero loqui tranquila que vamos a hacer después unas lindas ovejitas no esperanzita se tiene que acordar porque yo ya dije escamas y eso es lo que estamos haciendo y sumarse nos sale con otro nombre entonces necesito saber cuál es ese nombre para corregir hilera con dos puntos recuerden que hacemos el punto en el mismo lado donde subimos con la cadere entonces dos puntos un aumento uno dos un aumento para finalizar en la hilera de ocho puntos un punto dos puntos y un aumento un punto dos dos puntos señora como es que está diciendo esperanzita dos puntos y un aumento terminamos siempre con el aumento y en esta hilera cerramos con punto deslizado subimos con cadenetas con una cadeneta hacemos ahora tres puntos un aumento tenemos que terminar con diez puntos uno dos tres es la tarea que dejamos a esperanzita y un aumento uno dos los comentarios tres y un aumento un punto dos tres y el último momento y cerramos va a buscar que como se llama ajustamos y subimos con cadeneta listo ahora hacemos la hilera número cinco con un punto un aumento un punto con cuatro puntos un aumento dos tres cuatro y un aumento uno dos tres tres cuatro un aumento los últimos cuatro uno dos tres cuatro y un aumento así vamos a hacer estas escamitas que dice esperanza que no son escamas pero así se llaman hasta que tengamos la hilera vamos aumentando hasta que tengamos la hilera número once con diez puntos un aumento así hasta en este momento vamos con cuatro puntos un aumento seguimos la otra hilera con cinco puntos un aumento seis puntos un aumento hasta que lleguemos a la hilera número diez donde hacemos eh like the hell cat un aumento ¡Suscríbete!